Desde que se fundó la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocido como el ESERN, se han levantado muchas hipótesis y teorías de conspiración. Pero desde que se construyó el colisionador de partículas, muchas personas se han atemorizado por este aparato. Pues se dice que en realidad el colisionador de hadrones serviría como un túnel para abrir puertas a otras dimensiones, incluso para atraer a dioses de la destrucción a nuestro mundo. Y esto en realidad es verdad. Se ha descubierto que los científicos que trabajan en el ESERN en realidad son hechiceros y brujos satánicos que buscan traer a entidades de otras dimensiones. Hace poco se captó en video como estos científicos vestidos con túnicas negras realizaban un ritual satánico en la noche frente a la estatua de la diosa de la destrucción, Shiva, una especie de rito satánico. Hay que mencionar que el ESERN funciona mediante la energía negativa que reúna este aparato. De esta manera se pueden abrir los portales. Dentro de muy poco se volverá a activar el ESERN. Esa fecha está programada para marzo del 2017. Los científicos del ESERN ahora buscan traer a la Virgen María, la Madre de Cristo. La Virgen María estaría saliendo por medio de ese portal, el colisionador de partículas. Para muchos esto sería un milagro de esperanza y paz. La Virgen María después de cruzar por el túnel haría muchas apariciones en los cielos en donde ésta daría mensajes de amor y prosperidad que convencerán a muchas personas en el mundo. La mayoría de las personas caerán en esta trampa pensando que están viendo a la Trinidad Divina o a un ser de luz. Pero es desconocido por muchos que en realidad la Virgen María es un demonio, un ser maligno disfrazado de ángel, pues ella es la madre del verdadero demonio, que es Jesús de Nazaret, el verdadero Lucifer. Por lo tanto, este es un ser negativo y perjudicial para nosotros. Por ende, la Virgen María sería el verdadero anticristo, una mujer de la que nadie sospechará. El objetivo de la Virgen María será convencer a muchos humanos de ir con ella. Ella prometerá que los llevará a un lugar hermoso, el paraíso, pero este lugar será el infierno, donde esos humanos, esa gente, se quedará sufriendo en el lago de fuego por siempre, sin el consuelo de salir jamás. Las personas serán llevadas al infierno por medio del CERN. La Virgen les dará el líquido para que su cuerpo al entrar al portal se desmaterialice y puedan viajar. Técnicamente el cuerpo se convierte en partículas para poder cruzar por el portal dimensional. Sin lugar a dudas, se prepara un engaño muy peligroso para la humanidad. En otras ocasiones, otros personajes importantes han utilizado el CERN. Hay que recordar que en 1975, el presidente Obama utilizó este servicio para viajar en secreto al planeta Marte. Otro caso sería el de Hitler, pues en el año 2008, Hitler fue resucitado por medio del colisionador de partículas, pero esto solo fue logrado por medio de un ritual oscuro que realizó el Papa Francisco. Pues se necesitó acudir a una persona con gran poder, como lo es el Papa, pues solamente un jesuita de alto rango, como lo es Francisco, era capaz de realizar dicho acto, mejor conocido como el Papa Negro. Así que el Papa Francisco resucitó a Hitler con ayuda del CERN. Esta información, aunque muy real, es desconocida por la mayoría de la gente. Pero volviendo al caso de la Virgen María, no cabe duda que este ser planteará una promesa muy tentadora de resistir, pues ¿quién se negaría a viajar al paraíso, al cielo, un lugar hermoso? Pero recuerde, no caiga en la trampa, porque su promesa será falsa. Ese mismo día, cuando venga la Virgen, habrá un gran apagón mundial. Todas las ciudades del mundo quedarán sin energía. Lo más escalofriante es que ella llegará en la noche, exactamente a las doce y media de la noche. Por tanto, las ciudades quedarán en la oscuridad. Mientras esto pasa, el demonio Jesús estará sentado en su trono satánico desde los infiernos, observando como sus planes se realizan a la perfección para dominar el mundo. La verdadera historia de Jesús y la Virgen María, su madre, han sido ocultado, y en cambio se nos ha engañado con una historia tierna de amor. Pero esta historia es más cruda de lo que parece. Hace dos mil años, sobre el pueblo de Israel, cayeron huevos reptilianos. Esos huevos aterrizaron adentro de una cueva. Esa misma noche, María reposada, acostada, se le apareció un Nibiruñano, o sea, un demonio. Este ser Anunnaki se comunicó con ella por medio de la telepatía. Le dijo que adentro de un huevo se encontraba la esencia de un niño muy especial. El Anunnaki dijo, es el hijo de Satán, ayúdalo a nacer, y ve por él. Esas fueron las palabras del ser. Inmediatamente, el Nibiruñano hizo que la Virgen María tuviera visiones de donde se encontraba el huevo. La Virgen llegó hasta la cueva, pero para su sorpresa, no solo se encontró un huevo, sino que encontró cinco huevos más. Pero esos huevos inmediatamente se reventaron. Y de ahí salieron unos demonios que le dijeron a la Virgen que ellos le dirían lo que tenía que hacer para que de ese huevo pudiera nacer el niño Jesús. Para que esto se pudiera lograr, los demonios le pidieron un altar con la figura de Satanás. María se comunica con su esposo, José, y le pide que haga un altar de madera con la figura del demonio. Después consigue las velas y las pone abajo, pero al centro del altar. Tanto María como José se ponen al centro del altar, ya con las velas puestas. La Virgen María toma el huevo y lo empieza a empollar. Seguidamente ella y José le rezan en latín al diablo. Y finalmente, después de diez minutos, nace la criatura y del huevo sale Jesús de Nazaret. Por tanto, su padre es el diablo, que sería igual a Jehová. Durante su infancia, Jesús tuvo unos demonios que lo protegían y lo cuidaban. Esos demonios eran los mismos demonios que salieron de los otros huevos que la Virgen encontró. Cuando otro niño o persona molestaba a Jesús, estos demonios aparecían y eliminaban a ese niño o persona. Y de hecho, estos demonios fueron los que evitaron que Jesús fuera crucificado. Pues se dice que al momento en el que los romanos aprensaron a Jesús, los demonios aparecieron y atacaron a los soldados romanos. Sin embargo, esto no paró el hecho de que Jesús fuera perseguido por todo Israel. Por tanto, los demonios crearon una nave espacial para trasladar a Jesús a Nibiru, su planeta de origen. Jamás volvieron a encontrar a Jesús en la tierra, pero él jamás fue crucificado, ni murió. Se dice que cuando llegó a Nibiru, se reunió con su padre Jehová, el diablo, y que éste le dijo, Hijo mío, los planes han salido a la perfección. Mientras tanto, en la tierra, la satanista María lloraba de dolor por su Jesús. Pero al pasar de los días, el imperio romano fue viendo a María como una reina. Por tanto, los romanos en una tarde se acercaron a ella y le ofrecieron el puesto para que fuera reina de ese poderoso imperio. Y ella fue reina de toda Roma y fue vista por todo el pueblo de Israel romano como una divinidad. Esa imagen se la ganó porque los romanos e israelitas vieron que esta mujer convivió y fue la madre de Jesús. Y desde ese entonces le llaman la Virgen María. Y esa es la verdadera historia de Jesús y la Virgen María. La historia nunca contada.